Muy buenas, emprendedores digitales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de cómo ganar dinero a través de Internet. Yo soy Regis Carneiro y hoy estás en el curso de WordPress, capítulo 1. Aquí te voy a enseñar paso a paso cómo crear tu página web profesional desde cero, optimizada para SEO, ligera, rápida y que verás que tendrás un page speed bastante interesante. Si eres principiante y no conoces ninguna palabra técnica, te dejo por aquí el diccionario SEO, donde podrás encontrar distintos vídeos que te explican qué son esas palabras más técnicas que te vas a ir encontrando durante este curso. Lo primero que tienes que saber es que este curso va a estar compuesto entre 10 y 12 vídeos donde te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para crear tu página web. Es un curso muy completo donde vamos a indagar bastante dentro de WordPress y que te voy a enseñar no solamente a crear esta página web, sino que vas a aprender a crear cualquier tipo de páginas web a partir de ahora. Si sigues la serie desde el principio y completas todos los pasos de todos los vídeos, no vas a tener absolutamente ningún problema a la hora de crear tu página web. Por eso, te recomiendo que te suscribas a mi canal y así estés atento de toda la secuencia que vamos a ir creando desde principio a fin para terminar la página web. Así que si estás preparado, sin más, empezamos el curso. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar en Google y desde aquí vamos a escribir seret.net. Esta es una empresa de hosting que nos va a servir para comparar el dominio y el hosting. Es lo principal para crear una página web. Entonces, nos dirigiremos aquí arriba a dominio y vamos a ir a registro de dominios. Aquí abajo colocaremos el nombre de nuestro dominio. Si tú ya tienes una tienda, una empresa o un blog o quieres poner tu propio nombre, puedes ponerlo en este momento. Yo, para este curso, voy a comprar un dominio nuevo, un dominio en el que voy a utilizar solamente para enseñaros. Este dominio se va a llamar OneTestWeb. Vamos a buscar dominio y aquí, por ejemplo, vemos que OneTestWeb.com ya está cogido. Como está cogido, podríais perfectamente coger el .org. El .org, por ejemplo, lo tenemos aquí abajo. Mira, aquí lo tenemos libre. Costaría 10,58. Yo, por ejemplo, he visto un dominio que es OneTestWeb.com, que aparte de que es barato, tiene la palabra Website en el dominio. Me viene muy bien para hacer un dominio exacto. Eso ayuda ligeramente a posicionar. Bien, yo voy a elegir este dominio. Nos mandan una página para confirmar que realmente queremos este dominio. OneTestWeb.com. OneTestWeb.com. Aquí le daremos a elegir dominio y nos pedirá que procesemos el pedido. Desde aquí, cuando le demos a procesar pedido, nos mandará a agregar un plan hosting. Perfecto. Desde aquí lo que haremos será unir tanto el dominio como el hosting. Aquí nos encontramos con tres planes distintos. Están el básico, el medio y el avanzado. Según tus necesidades, puedes elegir uno u otro. Te darán más espacio, te darán posibilidad de alojar distintos dominios. Yo, como solo necesito para este dominio un alojamiento, voy a elegir el básico. Aquí nos pide que cojamos el dominio de nuestra cesta, el que estemos registrados y lo transferimos desde otra empresa o si tenemos un dominio ya y podemos utilizar ese. Yo, como ya lo tengo en la cesta, voy a elegir el que tengo, que se llama OneTestWeb.com. Bien, aquí podemos elegir tipos de hosting. Por ahora vamos a coger el mensual, ¿de acuerdo? Y vamos a darle a continuar. Tenemos aquí el hosting 3,50 euros y el dominio 2 euros. Comprar lo que necesitamos para crear nuestra página web cuesta 6,66 euros. Este precio va a variar según el precio del dominio. Ahora, estos 6,66 euros los podemos reducir de una manera y es la siguiente. Si tú aquí colocas código promocional GPO Ganar Pasta Online 2, validas el código, se te queda en 2,42 euros. Porque el hosting, los 3,50, masiva, te los quita directamente. Tienes 2 meses de hosting gratis, ¿vale? Tienes aquí Ganar Pasta Online, GPO, el código GPO2, 100% de descuento, 2 meses de descuento, ¿vale? Tienes 2 pedidos de facturación. Se te quedaría únicamente en comprar tu dominio más IVA. Ahora, tienes otra opción. Imaginemos que tú en vez de comprar el hosting mensual, quieres comprar el anual. Bien, le daremos al anual, continuaremos. Y aquí nos aparecería, por el hecho de comprar el hosting anual, nos regalan el dominio y nos costaría 35,40, masiva. Ahora, por supuesto, tenemos un código promocional que se llama GPO10, en el que nos van a hacer un 10% de descuento y nos quedaríamos con 38,55 euros el hosting y el dominio que nos han regalado totalmente gratis durante un año. Pagaríamos 38,55 euros y no tendríamos que volver a preocuparnos de pagar absolutamente nada más durante el primer año. Solamente se renovaría un año después. Yo, como solamente quiero este dominio y este hosting para enseñaros en este curso cómo realizar una página web, voy a coger el período mensual. Volveríamos atrás, colocaríamos de nuevo el hosting mensual, el código promocional GPO2, otra vez. Me regalarían los dos meses de hosting iniciales y no empezaría a pagar nada hasta el tercer mes. Después, lo único que tienes que hacer es colocar tus datos en información profesional y completar el pedido. A partir de ahí, ya tendrás tu hosting y tu dominio preparado para poder crear tu página web. Bien, una vez completado el pedido, nos aparecerá en el inicio en nuestro dominio y nuestro hosting que hemos comprado. Entraríamos en cPanel. El cPanel es nuestra herramienta de trabajo. Durante el curso lo utilizaremos varias veces, pero ahora lo que quiero que hagas es que bajes hasta abajo del todo donde pone Web Applications y vamos a darle a Ver Más. Aquí nos meteremos en Instalatron. Aquí en el buscador vamos a poner WordPress. Y vamos a darle, cuando aparezca, a Instalar. Bien, aquí vamos a dejarlo como está, dominio.wantesweb.site. Aquí lo dejaríamos tal cual. Bien, aquí arriba, en nombre de usuario y contraseña del administrador, son los datos que va a utilizar WordPress para que tú puedas acceder siempre dentro de WordPress y hacer cualquier tipo de edición y crear tu página web. Con lo cual, te recomiendo que este dato lo copies, ¿de acuerdo? Te lo guardes muy bien o que cambies este dato por tu nombre o por tu apodo. Puedes poner lo que tú quieras, ¿de acuerdo? No te recomiendo que pongas admin, básicamente porque es un nombre muy sencillo y es más interesante que pongas algo que la gente no pueda saber y así mejorar tu seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, pon el nombre que tú quieras. Yo lo cambiaré más tarde, te voy a dejar esto mientras. Ahora, si le das a Mostrar contraseña, te aparece la contraseña que tú tienes también para poder acceder a WordPress. Yo te recomiendo que una de dos, que te guardes muy bien esta contraseña, ¿de acuerdo? O que pongas la contraseña que tú quieras. Lo que sí te recomiendo es que siempre tengas una mayúscula en el texto, que sea una palabra y que sea cuatro números, porque eso te va a dar una contraseña bastante fuerte, ¿vale? Aquí el título de mi blog, por ejemplo, OneTestWebsite, ¿vale? Lema del sitio web. Diseño, web y SEO. Cuando hayamos terminado de configurar todo, le damos a Instalar y esperamos a que WordPress se instale en nuestro cPanel. Una vez que se ha instalado, podemos acceder a nuestra página web. Atento, a veces tarda. El hecho de crear una página web nueva y encima con un .site, .online, .top, suele tardar, ¿de acuerdo? Los .com suele ir súper rápido, los .org también, pero los que tienen una extensión menos conocida suelen tardar un poco más, ¿de acuerdo? Siempre intentar abrir las cosas con pestaña nueva. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el enlace de acceso, el wp-admin, y aquí nos mandará directamente a nuestro WordPress. Esto es lo que nosotros utilizaremos para crear nuestra página web. Bien, como tu página web ahora mismo está en blanco, no tiene absolutamente nada, tampoco nos interesa que Google la indexe así, porque realmente no tiene nada de contenido, no tiene ningún valor para Google. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a ajustes, lectura, ¿vale? Aquí izquierda, ajustes, lectura, y aquí abajo en lectura vamos a darle a disuadir los motores de búsqueda de indexar este sitio. Esto lo que hace es que las arañas web, que son los bots de Google, no entren en tu web, no la lean y no la metan en Internet, ¿vale? Si tú lo buscas desde google.es o google.com, no va a salir tu página web. Tendrías que escribirla directamente en el buscador. Ahí sí que saldría tu web, ¿vale? Lo último que tienes que hacer por hoy es salir y ver tu acceso. Esto es lo que siempre te vas a encontrar cuando vayas a acceder a tu página web. Puedes acceder desde dos maneras. La primera, entrando en Seret, después en cPanel, después en Instalatron, en WordPress y darle aquí a wantesweb.site-wp-admin, que es en el caso mi acceso por ahora, o en el tuyo escribes slash wp-admin slash y ahí le das a enter y te manda directamente al acceso. En cualquier página web que tú pongas slash wp-admin slash y le das a enter, te va a mandar aquí al menos que lo cambies, que es lo que te voy a enseñar en el siguiente vídeo porque esto es importante cambiarlo, ¿de acuerdo? Aquí solamente tenías que poner tu nombre de tu usuario, tu contraseña, que es lo que te he dicho que recordaste antes y ya está. Y ya podrías volver a acceder. Y boom, volveríamos a nuestra página web. Bien, ya tenemos nuestra web en Internet. A partir de ahora tenemos que editarla y eso lo vamos a hacer en los siguientes vídeos. Como te he recomendado antes, por favor, muy importante, no se te olvide darle aquí para disuadir los motores de búsqueda, de indexar el sitio y después guardar los cambios, que fíjate que yo antes no lo he hecho, así que le doy a guardar los cambios y ahora sí, ¿de acuerdo? Te veo en el siguiente vídeo donde vamos a mejorar la seguridad que es súper importante para las páginas web porque no hay muchos bots, hay muchos piratas que pueden intentar entrar en tu sistema. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya sido muy útil, que eso es lo más importante. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te avisen de los siguientes vídeos que subo o también puedes ver otro de los vídeos que tengo en mi canal. Sea como fuere, espero que tengas un buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!